¡Adiós, pobrevo animal, la pera! Somos lo que somos, presents Cinema Music 7 Over Live, Raji Rajesh Raj Gracias por ver más de una de las más Cinema Music 7 Over Live, Raji Rajesh Raj Y no olvides compartir tus vídeos con familia y amigos Y, por supuesto, suscribiros No va a salir bien, chicos Y yo lo que no quiero es molestar ¿Qué dices, papá? Pues claro que va a salir bien Cada uno se encarga de una cosa y ya está ¿Y yo de qué me encargo? Iros a jugar fuera, anda La abuela nos dejaba ¿Pero cómo que no puedes? No, mira, las cosas son así Vale, vale, cariño Todo esto no tiene sentido Mira, hablamos luego, ¿vale? No me cuelgues ¿Qué me ha colgado? Sí, ya está todo arreglado No, no te encargas de la receta de mamá Manu de la compra y yo de la decoración No, ni hablar, ni hablar Yo no puedo hacer el besugo de mamá La salsa es imposible Papá, ¿dónde guardaba mamá los adornos de Navidad? ¿Clavo? ¿De clavar? Ay, Dios mío Pimienta o pimiento Pilla a los dos ¿Pero dónde está el enchufe? Mira Esta es la abuela conmigo ¿Tú fuiste pequeña? Un poco Esto solo le salía bien a mamá La hecha de menos Tú me entiendes, ¿verdad? Feliz Navidad, mamá Solo una cosa te pido Hoy no piques Mamá estaría muy orgullosa de vosotros Al final hemos conseguido hacerlo todo como a ella le gustaba ¿Y el turrón? A ver Sé que pensáis que soy pequeño Y que no me entero de nada Pero sé Que la abuela ya no está Y que no va a volver a estar Y todos lo habéis hecho muy bien Pero lo que más le gustaba a la abuela Era el turrón Y de eso Me he encargado yo ¡Y de eso es para mí! Gracias Gracias por ver el video de Cinema Music Save Our Life Rai Raiy 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 Y no olvides compartir sus videos con familia y amigos Y, por supuesto, suscríbete